El tejón señores, se vino la estelar 440 yardas Vamos a esperar ahorita el valiente señores Así se está viviendo en Carril San José Está la adrenalina al 100 señores Acá vamos a esperar el valiente en la entrada Ahí está señores, hay 5 pecheleques al tejón De parejo De parejo señores ¿Quién se apunta? Bien a toda hora Eso es todo viejo Ahora estamos a esperar el valiente La gente ya está allá en 440 Toma las viejones Ese es el heladero que se fusilan Ese es todo Arre Arre, te pones Ahí estamos Arre Arre Apachurren el azul señores Andan muy Muy apagados ahora Préndanse Ánimo viejón No se vaya a cansar El que me va a cansar Soy yo Claro que sí Un saludo hasta Zacatecas Aquí vamos a esperar el valiente señores Ahí viene Aquí andamos viejón Topando masillo ¿Usted qué tal? Arre Apachurren el azul señores Ánimo Saludos hasta Chicago Saludos a sus paisanos de Villanueva Ahí viene el valiente El valiente señores Ahí va el valiente señores Caballón viene bueno Ya está viejón Gracias igualmente Eso es todo viejones Ánimo viejito Ánimo Porque se los carga la masacuata señores A ver señores Me voy a subir al elevador Y me dicen Cómo se mira Amigazo Ey señor Mira nada más Qué concentrado está Ya llegaste Ya llegué A ver vamos a ver A ver señores Díganme cómo se mira Por favor Cómo se mira señores De volada Estamos a tiempo Estamos a tiempo Ahí anda Caritas A ver señores A ver señores Cómo se ve Ahí va el tejón señores Carrerón De punta a punta De cabo a rabo Porque se los carga la masacuata A ver Michoacano Bájate pasarme más para atrás Pues la pusiste muy cerca A ver señores A ver señores A ver señores Por favor Cómo se ve Déjame meto aquí Al internet Dijo Parece que ahí se mira bien Ahí está Pues mejor no se puede señores La adrenalina está al 100 Carrerón de punta a punta De cabo a rabo El carril está a explotar señores Está a reventar Se vinieron los Siquiures La lonchera de los tacos La dejaron sola Los que venden las chamarras Y los chalecos Ahí rumbaron todo señores Se vinieron a ver este carrerón De punta a punta De cabo a rabo 440 yardas Y no den partido Porque se los carga la masacuata Señores Apachurrenle al azul Motívense Prendanse Señores La revanchona Que viene en 440 yardas El valiente por el lado Contrario de la vara El tejón por el lado de la vara Andan paseando los cuacos Y de hoy en dos meses señores Se viene otro carrerón Amarrado por carreras del valle Y cuarto de milla El panama Versus el tejón 400 yardas Mayo 16 señores Se viene el campeón De campeones de California 300 yardas De puro poder Pura adrenalina 16 caballos 5 cachetadas La puerta Traído también por Cuarto de milla Y carreras del valle Transmitiendo por carreras del valle Y el viejo fantoche señores ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Qué tiene? Pues como quieras Pero ya Aquí se te corta Ánimo señores Aquí andamos topando macizo Así se está viviendo En carril San José Saludos amigazo Francisco Carril San José Está a explotar Señores Miren el gentío Se vinieron todos Dejaron el mandil Bueno nomás 2600 Que hay aquí De mandilones Por el Facebook Transmitiendo por carreras del valle Señores Tráiganme un tanque Un tanque de oxígeno Que siento Que me va a hacer falta Le dice Compita y a los mandilones ¿Dónde están? Aquí mirando Por carreras del valle Andan paseando Los cuacos señores Carreras del valle Les prometí Unos rosarios Y nadie se ha rimado Nadie se ha rimado Para regalarle uno Creo que me los voy a llevar A guardarlos Allá a mi casa Que es su casa Se viene un carrerón Mi gente Van a volar pelos De rana calva Saludo a toda la gente Carrerera de la Unión Americana Y todo México Y todos los países Que nos siguen Que no es mucha gente El tejón es el grande Señores Están dando picos Y faja Ya no se mira bien Como no se mira bien A ver Válgame Dios A ver Vamos a ver Como no se va a mirar bien Amigazo Si yo miro Mi otro teléfono Bien clarito Su teléfono No sirve Muévase del lugar A ver Dígame mi gente Se mira bien Si o no Ese teléfono No sirve Señores Del Metro PCA No sirve Ahora el chico Dice que no se oye Es su teléfono Viejo Aquí en mi otro teléfono Si se oye Mire Aquí le voy a comprobar Que si se oye Mire A ver señores ¿Se oye o no se oye? Si se oye señores Alguien que les Alguien que les coopere A esas personas Que no se escucha su teléfono Que no se mira bien Por favor Háganle una rifa Para que compren un teléfono nuevo Apachurrenle al azul señores Motivense Prendanse Que de estas carreras No hay cada 15 días Mi gente Pasaron 6 semanas Para la revancha Mucha gente Se estaba mordiendo las uñas Porque su mujer Los dejara venir Lamentablemente No los dejaron Señores Se quedaron en casa De mandilones De hogareños Va con todo este carrerón De punta a punta De cabo a rabo 440 yardas De puro poder Pura adrenalina La garganta se seca Ese ayudante Nomás no progresa No se baja a conseguir Un trago de tequila Para calmar los nervios Carrerón de punta a punta Que se espera Mi gente Saludos hasta Texas A toda la unión americana En esta se van pa' puertas Mi gente En esta se van pa' puertas Así se está viviendo Carril San José Voy a dejar de hablar Poquitos señores Porque la adrenalina Me está dejando ronco Mi parna no se motiva A buscarme una cerveza Una modelo Un vinito Un agua de perdiz Así se está viviendo Carril San José De Leno, California Mi gente En esta se van pa' puertas 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 Ese valiente Viene con todo señores Viene con todo menos con miedo Arribijón Ese valiente Ya arrastraba los poneadores Ya los arrastraba, ya se los llevaba Ya barría con ellos Ando seco señores Y el ayudante hay nomás viendo Que bárbaro Andan paseando los cuacos En esta se van para puertas Mi gente Carrerón de punta a punta De cabo a rabo Van para puertas señores ¿Dónde? Lo tumbo Imagínese ¿Cómo cree que le va a ir? Oiga Oiga Si no se muere de la peste Se muere del madrazo Es su teléfono señores Es su teléfono señores Es su teléfono de ustedes Es su teléfono de ustedes Saludos amigas Saludos amigas Saludazo Es su teléfono de ustedes Señores Comprense uno nuevo Por favor Tanto que trabajan No le den el cheque entero A la mujer No le entreguen todo el cheque A la mujer Y comprense un celular nuevo Por favor Por vida de Dios Andan atrás de puertas No me interrumpas Chalá No me interrumpas Por favor Andan atrás de puertas Señores Voy a hacerles A rato en la tarde Voy a hacerles una rifa Para esas personas Que no traen su celular bueno Para regalarles Para que compren uno bueno Porque les anda fallando Su celular señores Aquí transmitiendo Por Carreras del Valle El viejo Fantoche En vivo Desde Carril San José de Leno California Carrerón de punta a punta De Cabo Arabo Cuatrocientas cuarenta yardas La revancha Otro dice Que se corta el audio Válgame Dios Válgame la Virgen de Guadalupe Válgame la redundancia Señores Por primera vez En su vida No le suelten el cheque Todo a la mujer Y comprense un celular nuevo No me hagan sufrir Andan atrás de puertas Señores El tejón Lado de la vara El valiente Lado contrario De la vara Ahorita terminando La carrera señores Les voy a hacer una rifa Una rifa Para que completen Están adentro Es carreras Jugadas Descompromiso Abrieron Tronaron Quebraron Puertas Señores Se vinieron Los cuacos Es un carrerón De punta a punta El tejón Viene por el lado De la vara El valiente Viene por el lado Contrario La vara Vienen Putazo Putazo Madra Ay papaya De Celaya Vienen dando Un carrerón De punta a punta De cabo A rabo Papanta Tus hijos Vuelan Que a carrera Vienen dando Tus cuacos En las puras riendas El tejón Señores Mira la señora Qué alegre Está La emoción Que se vive Aquí en Carril San José Claro que sí Viejón Le mandamos un saludo A toda la gente De Colima Y a toda la gente Carrerera Que nos mete Por Carreras del Valle Señores Ahí estamos Mande Un saludo Para Oscar Señores Ahí estamos Señores Gracias viejo Puro tejón Así nomás Mi hermano Que está en Chicago Y a mis hijos Que están ahí En Michoacán Aquí esperamos Aquí esperamos A Nuevo Panamá También Aquí tenemos También para darle Eso es todo Viejo Arre 300 300 300 Señores Espero les haya gustado Nuestro Trabajo Ganó 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 Oiga Casi Eso es todo Oiga Bien Bien ganado Señores De repente La gente Dijo Que se miraba Un poquito Mal R R en su casa pobre pobrecito de carreras del valle le faltaba la respiración la la boca bien seca que nadie la lima una cerveza ahí está señores el tejón con todo arre pues mi gente espero les haya gustado nuestra transmisión hicimos lo mejor que se pudo en las puras riendas se vino el tejón a mi gente en las puras riendas se lo cargo no no se lo cargó ahora viejón felicidades por ese triunfo que carrerón se aventó ese caballo en contra del valiente y un poquito miedo pero ya pasó ahora sin miedo ya como se siente después de este triunfo de haber ganado esta carrera y más feliz que me haya tocado ese lado para saber si mi caballo era lo que me estaba afectando el lado izquierdo viejón se le viene un compromiso muy grande en contra del nuevo panamá aquí esperamos al nuevo panamá con todo respeto que se merecen los visitarlos a la casa algún día vamos a nosotros a visitarlos también si se puede si hay baranda mucho mejor felicidad de todos los seguidores para toda la cuadra para toda la gente que sigue el caballo que es muy querido que me siento que es un caballo tipo bobito tipo chaleco de esos caballos que reconoce la gente y sigue la gente ya está lejos a todo el público de que sigue el caballo felicidad de que disfrute su triunfo gracias un saludo para mi rancho padre y padre ya dijo mejor andré arre y está señores ahora hacia los que agarraron partido se los cargó la mazacuata buenos señores buenos señores unos dicen que no se oía otros decían que no se miraban otros que se miraba borroso yo estaba mirando en mi teléfono y todo se miraba bien no sé si usted está en mal o esté mal yo no más con blanco ay cabrón que anda pana sacaste perdón el vídeo no más te vale porque si no salemos mal jajaja saludos a todas las razas de sacatecas ahí está señores quedamos roncos la adrenalina estuvo al 100 se la lleva el tejón con blanco con claro no sé ni con cuánto exactamente un carrerón de punta a punta de cabo a rabo dos cuadras jugadoras dos cuadras topadoras mi respeto es para las dos cuadras